Solo necesitas una hora al día para obtener las competencias necesarias para los negocios del futuro. Desde usos tecnológicos, crear un emprendimiento, liderar tu entorno o potenciar las habilidades de tu equipo. Estudia tu maestría en Estrategia Aplicada y Gestión Digital. Aprende sobre gestión tecnológica, estrategia aplicada, agilidad, inteligencia de negocios y más. ¡Inscríbete hoy! www.esieduc.org Gracias por ver el video.